Campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Encuentro académico obra literaria, jueves 20 de enero del 2022. Un gusto saber que se encuentran bien. Quiero recordarles, mis campeones y campeonas, mantener vigentes hoy más que nunca. Mantener vigentes las indicaciones sobre el manejo y aplicación de las medidas de bioseguridad. Los que tienen el buen hábito de escuchar noticias a diario, sabemos que en esta semana, según los pronósticos, las estadísticas de los organismos gubernamentales y de salud, hasta hoy se ve el aumento de contagios. Entonces, por favor, vamos considerando la aplicación y la toma de las medidas necesarias que eviten que nuestra salud se altere. Por favor, y ustedes sean los portavoces también a las respectivas familias para cuidarnos mucho. Escucha su nombre y ya sabemos cómo proceder para el registro de la tarea de obra literaria. Ariana Abigail. Presente. Las palabras son juiciosa, pureza, currícula, sabiduría, 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 autentía, juventud. Bueno, pero si se van a incluir los idiomas, igual tienen hecho. Perfecto, gracias. Emilia Abigail. Presente la pregunta tres de la página treinta y siete. Por su origen, mujeres persas, viegas antiguas, matronas romanas, esparsitas, satirnices francesas, hebreas, por la edad, niños, la poderesia, la adolescencia, la juventud y la vejez. Muchas gracias. Camila, Anaí. Presente. Un poco el fragmento relacionado a la belleza que me ha cerrado. Belleza material es lo que simpatiza con los ojos y en el corazón, pudiéramos decir, pero estos son efectos de la belleza y no la belleza misma. Muchas gracias. Danielita Campo Verde. La página treinta y seis, al final de la obra que consejos da Montalvo a las niñas y muchachos de quince y diecinueve años, el consejo que da Montalvo es que no opaquen su belleza con capas de maquillaje y que muestren su verdadera belleza. Muchas gracias. Por favor, Alanis Marlen. Alanis. Leslie Yadira. Leslie Yadira. Leslie Mabel. Presente en la página treinta y seis, a quienes fueron en la antigüedad los primeros en practicar el arte de la belleza, los gallegos. ¿A quién consideran el género humano como modelos de la belleza, los niños y las mujeres? Muchas gracias. Ámbar Giselle. Presente en la página treinta y ocho, la pregunta uno. ¿Le conoce el tema o idea central del tratado de la belleza en el género humano? Uno escoge entre las siguientes opciones, la belleza como cualidad única de la mujer. Muchas gracias. Odaly Salet. Página treinta y ocho, ejercicio dos. ¿En qué tipo de texto literario ubicarías la obra de la belleza en el género humano? Ensayo. Gracias. Dulce María. De la página treinta y uno, reconocer el tema o idea central del tratado de la belleza en el género humano. Escoge entre las siguientes opciones, la belleza como manifiesta de la bondad. Gracias. Valeria Lisbeth. Valeria Lisbeth. Presente, de la página cuarenta y uno, para establecer alguna comparación entre Jesús y Sócrates. Sócrates fue un filósofo, se hacía preguntas. Valeria, Valeria, disculpe, le interrumpa. Únicamente, si no mal recuerdo, la actividad era hasta la página cuarenta, ¿cierto? Sí. Entonces, Valeria, por favor, escoja entre la treinta y seis y la cuarenta una actividad que nos comparta. De la página treinta y siete, el ejercicio dos, ¿quiénes fueron en la antigüedad los primeros en practicar el arte de la belleza? Platón y Aristóteles. Gracias. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. César Felite. Ya, en la página treinta y ocho, la pregunta cuatro, belleza, mujer, la belleza es digna de una mujer, juventud, belleza, la juventud, llamar la belleza, buena, bella, a la mujer buena, se le be bella, Dios, belleza, Dios, tío, a todas las mujeres, su respectiva belleza. Muchas gracias, Felipe. Fernando David. Presente en la pregunta, en la página treinta y siete, la pregunta cuatro, la sopa de letras, cordura, juicio, antigua, juventud, sabiduría, bondad, pureza, gloria, seducción, pasiones, belleza, arte, cupido. Si le podemos acercar esa sopa de letras de la pantalla, Fernando. Listo, muchas gracias. Hasán Yacet. Hasán Yacet. Presente. La página treinta y seis, el literal F de la uno. Trata de decirnos que las mujeres son tratadas como un objeto de belleza, únicas y muy estéticas, comparadas con sus ojos, sus caderas y su forma de ser. Muy amable. Hasán Yerzi Yael. Presente. De la página treinta y seis. ¿Quiénes fueron en la tribuna de los primeros de practicar el arte de la belleza? Fueron Platón y Aristóteles quienes formularon los principales titulados en torno a la belleza y la arte. Léame, por favor, otra pregunta. Cualquier otra actividad. ¿Quiénes fueron en la tribuna de los primeros de practicar el arte de la naturaleza? ¿Quiénes fueron en la tribuna de los primeros de practicar el arte de la naturaleza? ¿Quiénes fueron en la tribuna de los primeros de practicar el arte de la naturaleza? Muy amable, Yerzi, muy gentil. Mercedes Beatriz. Mercedes Beatriz. Estaba con... Mechita. Álceme la mano si nos escucha. Listo. Tarea. Exacto, ya. Sígale pasando, siga pasando. Gracias, Mercedes. Revisar ese audio, Mechita. Nayeli Salomé. Presente. En la página treinta y siete de la pregunta dos, ¿quiénes fueron en la antigüedad los primeros en practicar el arte de la belleza? Los griegos que poseían el arte de imprimir la dirección de la belleza. Gracias. Steven Ariel. Presente. La página treinta y ocho donde dice valoración. Copia el fragmento relacionado a la belleza que más te agradó. Por la belleza esencial, la belleza realmente dicha. No hay duda, sino que está vinculada en la mujer. Gracias. Brian Paul. Presente. En la página treinta y ocho. Diagrama en la obra. En la obra, Montalvo señala las características y diferencias de las mujeres guayaquileñas y quiteñas. Tú anótalas en el siguiente diagrama. Mujer quiteña. Con la mirada en siloas. Con la sonrisa conquista. Oji negra de pichincha. Regazos de malísima. Mujer guayaquileña. Pelo suelto. Vestida de holandas. Delgadísimas y parece peregrina. Gracias. Amanda Nicole. La página treinta y ocho. La ejercicio. Diferencias. Genera y escribo. Diferencia. Con los siguientes pares de palabras. Ví tu belleza. La belleza. Hermana de la virtud. Belleza mujer. La belleza. Es agraciada. Persona sin ser mujer hecha. Juventud. Belleza. La juventud es conjunta con la belleza a primera en todo. Buena. Bella. La mujer buena. Está sobre la bella. En el concepto de los hombres. Dios belleza. Belleza convertida en la bondad. Es mirar a Dios. Muchas gracias. Sofía Milena. Sofía. No se encuentra. No. Gracias. Giancarlo. No se encuentra. Dilan Mateo. Es la página 40 El ejercicio de La diferencia es que Montalvo manifiesta Que la mujer perfecta Es la que traba madruga Alaba días Mientras que para Gabriela La mujer bella es la que te ayuda Y te aconseja La similitud de las dos es que están de acuerdo Que la belleza de la mujer No es el físico Muchas gracias Vamos con Manfred Alejandro Página 38 Pregunta 1 Reconoce el tema Y de centrar el trabajo tratado de la belleza En el género humano Escoge entre las siguientes opciones Definición de la belleza artística en el mundo Gracias Marjorie Zayana Marjorie Zayana La belleza del género humano Luego escribes el tema de cada uno Juventud, sabiduría, belleza, gloria Arte, ángeles, instrucción Bondad, fe, biblia Cordura Pasión, escupido Antigua, pureza y juicio Gracias Muy amable Romy Active el micrófono por favor Lea Actívelo nuevamente Ya Disculpe Profesor No me di cuenta Ahí sí Por favor Lea una respuesta La pregunta 2 De la página 39 En físico sería La cara El cuerpo La piel Y la mano Y en los espirituales Sería aceptación Formación Y sentimientos Muchas gracias Romy Muy amable Doménica Valentina Doménica Valentina No se encuentra Ok Génesis Verona Presente La pregunta 1 De la página 38 El tema O idea Centrado De la belleza En el género humano La definición De la belleza Artística En el mundo Muchas gracias Muy amable Antonio Esteban De la página 37 La página La pregunta 4 Las palabras son Cordura Juicio Antigua Juventud Sabiduría Bondad Cupido Pureza Gloria Seducción Pasiones Belleza Arte Bondad Juicio Y cordura Muchas gracias Campeón Alejandro Javier Presente Pregunta 1 De la página 36 ¿Qué ofrece la adolescencia En el sexo femenino? Ofrece un cambio En todo el cuerpo Muchas gracias Sadam Estuardo Presente La página 38 La pregunta 2 ¿Tipo de texto? ¿En qué tipo de texto Literario Víctor La obra de belleza En el género humano? Gracias Carlos Mateo Presente A ver De la página 38 El nivel crítico Valorativo Pregunta 1 Copia el fragmento Relacionado a la belleza Que más te agradó Por desgracia La belleza No es hermana De la virtud Ni siquiera De la bondad Gracias Aileen Valesca Presente Página 38 Pregunta 1 Reconoce el tema O idea central En el tratado De la belleza En el género humano Escoge Escoge Entre las siguientes Opciones A la belleza Como calidad Única de la mujer Muy amable Daniela Paola La página 38 La pregunta 2 Tipo de texto ¿En qué tipo De texto literario Ubicarías la obra De belleza En el género humano? De poesía Gracias Muy bien Con esto Hemos finalizado Nuestro trabajo Del primer quimestre En relación A obra literaria Recordarles Que en el segundo Quimestre Continuaremos Con la misma Obra Y esta obra La trabajaremos En la unidad Número 4 Que es la La Parte Que nos hace falta Para completar Esta obra literaria En la unidad 4 Posteriormente Ya Finalizaremos Con la Obra Que nos Nos queda pendiente En las unidades Didácticas Número 5 Y número 6 Recordarles Tome nota Por favor Tome nota La memoria Es frágil Y a veces Nos olvidamos Escriba Por favor Es información Importante Para exámenes Quimestrales Fecha Del examen De lengua Y literatura Estamos Para el día Jueves 28 de enero Jueves 28 De enero A ver Si 28 A ver A ver A ver Aquí tengo Una Perdón No es jueves Es el día Viernes 28 Viernes 28 De enero A partir De las 8 Y 20 8 Y 20 28 De enero Viernes A las 8 Y 20 Y 20 Usted No se conecta A la hora Que Habitualmente Nos conectamos Unos minutitos Para dar indicaciones En la hora De texto No se conecta A esa hora Va directamente A educai A educai Quien Fecha 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 Veintisiete De enero A las Doce Y diez Jueves Veintisiete A las Doce Y diez Entonces, en la hora que tenemos y que hemos evaluado siempre investigación, en esa última hora, ponga mucha atención a lo siguiente. No se conecta a la hora, no se conecta. A Educai yo voy a crear un espacio para que usted cargue en formato PDF el anteproyecto, ¿correcto? Usted entonces en esa hora, en esa hora, usted carga el archivo en PDF porque es su calificación del examen del primer quimestre de investigación. Todos, absolutamente todos deben realizar ese trabajo. No pierda la oportunidad de recibir un excelente 10 sobre 10 por el cumplimiento de ese trabajo. Mire que lo hemos venido trabajando desde el inicio de la unidad número 3 cuando les manifesté que ese trabajo iba a ser la calificación del examen del primer quimestre, ¿correcto? Por favor, no se me olvide. Otra situación para recordar. Me confirman si es que les di la fecha para la rúbrica de padres de familia del portafolio. Si les di, no está por demás, les recuerdo nuevamente. 21 de enero del 2022. Con esa fecha, por favor, los papitos que registren la rúbrica de los portafolios, tanto de lengua como de investigación. De igual manera, ¿quién me puede recordar la fecha de presentación de los portafolios? ¿Quién me recuerda la fecha de presentación de los portafolios? ¿Activa el micrófono? Felipe, ¿qué fecha dijimos? Si no estoy mal el lunes. ¿Nico? ¿Qué fecha? Exacto. Viernes 21 de enero. Tengo entendido que todos deben estar ya con el portafolio listo. Absolutamente todos. Por ahí ya veo, híjole, y ahora. Ya no pudimos chatear en la tarde. Topes. Ya no pudimos chatear en la tarde. Tengo que ponerme pilas. Y ir anclando. Perdón. Eso sucede, ¿saben por qué? Porque dejamos todas las cosas para el último. Dejamos todo para el último. Y no sé por qué. ¿Por qué seremos así? Parece que es una herencia ya de la sociedad. No lo sé. Perdón. Llega la fecha de elecciones. Y como nos convocan a elecciones. Un ejemplo para que se den cuenta que a veces la sociedad mismo como que nos ha mal enseñado a ese tipo de cosas. Nos convocan a elecciones, a la ciudadanía, con tres meses de anticipación. Y aquellas personas que no tienen la cédula, pese a que ese es un documento importante para poder sufragar, ¿qué creen que hacen las personas? ¿Sacarán ese mismo día antes de tres meses de las elecciones o para cuándo dejarán? Dejan para el último día para sacar la cédula. Otros ni siquiera se acuerdan. Entonces, miren, un ejemplo de cómo a veces la misma sociedad como que nos da esa herencia negativa del olvido, del descuido, la despreocupación. Pero como aquí estoy con un equipo de campeones y campeonas que rompen esquemas, que nos quede entonces, por favor, no dejen las cosas para el último. Entonces, el día de mañana es la fecha tope de presentación de los portafolios. Mañana ya en la tarde, en la noche, a más tardar, ya me he de poner a revisar para ir anclando las calificaciones de los portafolios respectivos. De tal forma que la próxima semana ya nos dedicamos a que usted simplemente rinda los exámenes, hacer un refuerzo, revisará los cuestionarios, en este caso de lengua y literatura, para que usted conozca y pueda obtener una calificación 10 sobre 10. Hasta ahí. ¿Preguntas al respecto de todo lo que hemos dialogado en este momento? ¿Preguntas? No. Bueno, por aquí, pedirle un favor especial. Bueno, no se encuentra Sofía. Alguien, por favor, que me ayude con un mensajito a Sofía. ¿Alguien con un mensajito a Sofía? No sé qué le pasó, que no se conectó. ¿Quién me va a ayudar enviándole un mensaje? Confirme quién me va a ayudar. Gracias, Valeria. Gracias, envíele inmediatamente este. Dígale, el profe Alex necesita dialogar contigo. Por favor, conéctate. Ayúdeme con ese mensaje. Bien, gracias, muy amable Valeria. Entonces, como hemos terminado ya prácticamente todas las actividades, felicitarles, felicitarles a quienes han cumplido hasta el momento con todas las responsabilidades, el entusiasmo. No, la alegría, la predisposición para soñar en grande, por el buen desempeño que han mantenido durante este primer quimestre. Déjenme decirles que por ahí hemos mejorado mucho, muchísimo, si comparamos, solo en comparación, no para regresar a lo mismo, solo en comparación. Si comparamos aquellos estudiantes, aquellas estudiantes de primero de bachillerato A del año anterior, hemos mejorado con algunos muchísimo. Y ustedes saben que los he felicitado en las horas de clase, muy bien, manténganse de esa misma manera, muy bien. Recuerden que ya, miren cómo el tiempo se pasa volando. Parece que ayer estuvimos en Navidad, en Año Nuevo, ya estamos 20 de Enero, miren. 20 de Enero y eso, y así vamos a encontrarnos con que ya va pasando la Unidad 4, la Unidad 5, la Unidad 6, fin del año, estudiantes a tercer año de bachillerato. Híjole, tercer año de bachillerato. Futuros bachilleres de la República, les invito a soñar para que no llegue aquello, indudablemente. Indudablemente necesitamos trabajar en el presente. No descuidarnos, no descuidarnos de nada, sino más bien siempre estar al pie del cañón, como se dice, cumpliendo con responsabilidad. Con esto, si no hay inquietudes de su parte, un abrazo fuerte. Hemos terminado nuestra hora de clase. Nos vemos en la última hora de investigación. Un abrazo fuerte. Cuídense, chicos. Chao. Chao. Chao.